1, 2, 3, Zumba Shorty, quiero verte moverlo Y que sienta mi cuerpo a vibrar Vamos para la pista a gozar Baby, quiero verte hacerlo En Crazy Zumba encontrarás la manera increíble y divertida de cambiar tu estilo de vida e incorporar actividad física y ejercicios a tu plan para bajar de peso Con Crazy Zumba podrás bajar peso y quemar grasa más rápidamente Ya lo sabes, este lugar te ayudará para que tu vida cambie completamente He bajado 20 libras en 4 meses En Crazy Zumba obtendrás el entrenamiento cardiovascular muy efectivo que te ayudará a quemar muchas calorías Una sesión muy intensa en este lugar te puede hacer quemar hasta 800 calorías Bueno, a mí me gustan mucho más que nada los ejercicios que hacemos con pesas y con palo porque nos ayuda un poquito más a hacer un poquito más de ejercicio y a bajar un poquito más de peso Crazy Zumba es para motivar a mis alumnas a llevarlas a que logren sus metas y sus sueños Si se puede, yo lo logré No tenemos que desesperarnos, al contrario Aquí este Crazy Zumba es para ayudarlas y motivarlas mucho Su entrenadora Claudia te ayudará para que tonifiques tu cuerpo y vayas al ritmo de la música fortaleciendo brazos, piernas, glúteos y abdomen La música que utiliza Claudia y la variedad de sus rutinas se unen para que tú te diviertas al máximo Primero empiezo con calentamiento y luego empezamos con baile que viene siendo Zumba y después seguimos con pesa y palo para tonificar músculo también Pues yo tengo dos años, un poquito más y he bajado hasta 100 libras Ahorita estoy en proceso de bajar otra vez más Recuerda que tú tienes que hacer el cambio y Crazy Zumba se encargará de lo demás ¡Te esperamos!